Y bueno chicos que tal, ya estamos de vuelta a nuestro canal, ya estamos en la primera jornada del LSE Si joder que ganas tenia de decir esto, por fin vuelve el LSE, por fin vuelve la liga en la que nosotros chicos vamos a defender títulos Y estamos aquí frente a todo lo cual, gracias a todos los que me habéis dejado mensajes de apoyo estos días Porque la verdad es que esto es fatal, hoy ya estoy super bien, hoy ya estoy mucho mejor de ánimo Así que bueno, es hora de ponernos a tope con el combate, vamos a comentarlo, estaréis viendo ya los equipos Porque bueno, pues no esperéis que me haga todavía las intros de esto, porque estoy grabando el combate justo el día del combate Que lo tengo que subir, así que no me da tiempo de meterle la edición que quiero, pero las próximas jornadas si que lo tendréis He esperado el día que estoy mejor de ánimos para grabar esto y es hoy, ¿vale? Como veis mi equipo, pues ya lo visteis ayer en la previa, estaba formado por Venusaur, Skarmory, Volcanion, Ribbon, Bidito y Comoo Y por parte de Trollcual tenemos a Sisort, Apubulu, Hidran, Ipoudon, Glaceon y Milotic Me esperaba a todos, menos al Glaceon, que dije, bueno pues será el típico Glaceon defensivo Nada, te metes en Magombi, te haces el set y dices, vale, defensivo, ya está, con Wish Entonces, ¿qué digo yo? Vale, Sisort muere de Fireblast, Tapubulu muere de Fireblast Hidran muere de Stimeruptium y Pudon muere de Stimeruptium Y Milotic soy más rápido que él, así que me meto un sustituto y no me puedo hacer nada Y Glaceon, pues muere de un Fireblast Volcanion tiene una presión ofensiva del Copón, así que vamos a empezar con E La verdad es que tengo un buen matchup y voy a, tengo varias capacidades de ganar, entre ellas Volcanion Que en cuanto caiga Milotic, gana todo su equipo el solo Venusur, que es el principal que va a tirar a Milotic, pero también tiene Poder Oculto Fuego para Scizor Terremoto para Hitran, tiene ataques de agua para, perdón, ataques de planta para Impudum Y ataques de Veneno para Tapubulu, o sea que tengo mucha cobertura Y como O, que bueno, de Puño Fuego muere Scizor a más 2 De Puño Fuego muere Scizor Bulu también muere de Puño Fuego Hitran muere de Terremoto y Close Combat Y Pudon muere del Z de lucha Glaceon muere de Close Combat Y Milotic muere de Close Combat a más 2 O sea que en cuanto me meta un más 2 Y sea más rápido que todo su equipo, a lo mejor tiene algún Scarf y nos sorprende He ganado el combate Así que, bueno, vamos a empezar, no me enrollo más Y vamos a empezar con el combate que lo tenemos aquí, justo ahora que va a empezar, ¿vale? Llevamos por parte del Troll Call Va a salir con Scizor y nosotros vamos a salir con Volcanion, ¿vale? Nosotros le metemos una presión ofensiva brutal Y yo quiero ver que Kese tiene preparado para parar Volcanion Porque es que le hace muchísimo daño Le meto un sustituto y ya veré lo que hace Y saque, sale Milotic y digo yo, vale, este va a ser el típico defensivo especial Pero yo no me esperaba que fuera a tener el ataque que iba a tener Sino que me esperaba que estuviera tóxico Entonces, cuando hubiera el sustituto, se iba a cagar Vemos que soy más rápido, esos subes en velocidad Han servido, le meto Poder Oculto y no le quito una puta mierda Le quito un 15% Y él me mete Manto Espejo y hago yo No puede ser No puede ser Que no puedo derrotarle Pero bueno, soy más rápido, me meto un sustituto Y no me puedo intoxicar en caso de que tenga tóxico, ¿vale? Aquí vemos que tanto él como yo tengo los restos Y yo he decidido sacar a Benusul Porque es el que más fácil puede debilitar a este Milotic Tira Manto Espejo de nuevo Por si yo le volví a tirar Poder Oculto o Planta Y ya que se cura prácticamente toda la vida Es que no le he quitado nada Yo Mega Evoluciono Y en este primer turno digo Vale, voy a ir con Manto Espejo Así que voy a tirar Terremoto Y si me se le hitran, lo debilito Pero tira Recuperación Y digo yo, vale, quiere tantearme cuál es el set que tengo Cuál es lo que voy a tener Voy con Terremoto Ya sabe, el ataque que tengo Ya he perdido ese factor sorpresa Le quito un 25% de vida más o menos Sí, se quedan un 20 después los restos Y digo, por favor, no me quemes descaldar No me quemes descaldar No me quemas Bien, vuelvo a tirar Terremoto Porque está empeñado en que iba a salir hitran No sé por qué Pero vemos que le quito Prácticamente 60% de vida entre los dos golpes O sea que no está mal, ¿vale? Ahora sé que se tiene que tirar Recuperación No puede venir Manto Espejo Y quiero ver cuánto le hago de Giga Drenado Quiero ver cuánto daño Le voy a hacer de mi ataque más potente contra él 40% de vida, nada mal Pero sé que de Manto Espejo Me va a quitar mucha vida Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado, ¿vale? Es el método de Recuperación Y yo digo, vale, voy con Bombalodo Que no le va a quitar tanto de Manto Espejo No me mata Después con Giga Drenado Yo me recupero Y si lo enveneno Salgo ganando Alimento Crítico Pero no lo enveneno Putada Porque a mí no me interesa el daño A mí me interesa, repito Envenenar Y aquí retira por Seasor Y yo había tirado Giga Drenado Porque digo, mira Ya me da igual Si me quito a Milotic de en medio Es que Volcano Embarre Es que me da igual Y yo soy más rápido Entonces Sale Milotic De nuevo Para ver si yo tenía ese poder Oculto Fuego Se lo enseño, obviamente No voy a dejar que si yo se chetara Se tirara mi devuelto Un puño bala en mi cara Porque la verdad es que necesito A Venusur Para matar a Milotic Porque en cuanto pierdo Un poquito de vida Sé que Manto Espejo Me va a debilitar Tiro Giga Drenado Lo dejo en un 15% Un 10% de vida Me tira Manto Espejo Y me mato Pero no pasa nada Si lo mato ahora Sago a Comodo Tiro Cruz Combat Y lo mato No, voy a sacar a Volcanion Que además Lo dejo ya en pista Lo juro con los restos un poco Pero Resulta que Es un Speed Time Que le había metido 2 veces en velocidad Para ser más rápido que yo Casualmente Al final del combate Veréis que es un Speed Time No sé por qué Yo la acabo ganando En un turno de velocidad A lo mejor soy yo Que estoy loco Pero él le metió 200 unes en velocidad En cambio yo tengo 200 Claro Yo la ataco Él se recupera Y justo me mete Tóxico Antes de que yo me meta Sustituto Y yo no puede ser Volcanion No puede ser Que ya he perdido Dos de mis Winkons Porque claro Volcanion mata a todo Y puede incluso ganar En el 1 contra 1 a Milotic Si le gana los 50-50 A cada turno Si me tira Manto Espejos Yo tiro Poder Oculto Planta Y tal O a BP Stol El problema es que En cuanto me mete Tóxico Ya Milotic no lo gano Y puede salir siempre gratis A mi Como si fuera un Chansey Prácticamente como si fuera un Chansey Recordemos que yo no tengo Tóxico en Volcanion No tengo nada No tengo Mofa No puedo bajarle No puedo evitar que se recupere Deseo sacar a Dito Para intoxicarle Porque es mi mejor basa Pero claro Él no cambia Yo estaba pensando que cambiaría Porque claro ¿Para qué voy a sacar yo A Dito contra su Milotic Si no es para intoxicarlo Que voy a tirarme a recuperación Escaldar No voy a intoxicarte Entonces Me extraño que no cambiara Que dejara a Heatran Que dejara O sea que no cambiara a Heatran A Seasor No entendí esta jugada Que podía entrar entre un Escaldar Pierdo No pierdo vida Porque lo que me curo Lo pierdo Entonces no pasa nada Y ahora decido Volver a sacar a Dito Para intoxicarlo Ahora si digo Voy a tirar Tóxico Que necesito quitarme a Milotic De encima cuanto antes No es la única forma Que tengo que quitarme a Milotic Me meta Tóxico Yo ya estoy intoxicado Y digo vale Ahora si que me va a sacar a Heatran A Seasor Cambio Y saco a Como O Que lo tengo detrás Meto Swordans Y algo muere Algo muere El retira Saca a Heatran Y digo yo Vale Y ya está Ahora me meto el Swordans Él no se va a quedar en pista No se queda en pista Perfecto Saca a Tabubulu Y hago yo No puede ser Que este bicho Va a ser Choice Scarf Va a tener Zen Headbat Y me va a matar de un golpe Porque claro Ya está pensando Que a lo mejor Adamant Y Scarf De Zen Headbat Me mataba No lo miré en la calculadora En el momento Bien es cierto Pero si que después del Ballet Punch Si que me mataría Así que yo decido Retirarlo por Scarmory Y veo que no es Scarf Que lo ha retirado Y digo yo Vale Perfecto Ya está Entro para Para dantear el Z de Ada El Z de Dragón Pero no se lo tiré Así que yo ya sé Que ese Tabubulu No es Choice Scarf Aun así Hitran también me enseña Que no es Choice Scarf Que tiene sustituto Que tiene restos Y yo decido meter a mi Hitran Porque yo sé que Hitran defensivo Contra Hitran defensivo Gana el que sea más rápido Del Earth Power No se debilitan mutuamente Entonces tiro Tierra Viva Le debilito el sustituto Pero casualmente Su Hitran era ofensivo Tengo que aprender a jugar Adito Que si miras las estadísticas Pues puedo saber Que tipo de Hitran Es el del rival Ya que las copio Y se pueden ver después Si hubiera mirado Estas estadísticas Hubiera sabido Que me iba a venir Y a Skarmory salvará Aquí a Hitran ¿No? Salvar a Dito Perdón Ahora he perdido a Dito Que bueno No era tan importante Pero sí que me podía venir Bien en el combate Aquí digo yo Vale Voy a atacarle Porque no sé por qué No me metí a Subordance La verdad es que Si me metía a Subordance De seta lucha Pues veis que Poudon moría Fue un choqueo por mi parte Lo que pierdo por el campo Pues lo curo con el campo hierba Lo que pierdo por la Tormenta Arena Lo curo con el campo hierba No tenía la habilidad de No tenía la habilidad De la Tormenta Arena Que me pita el daño Sino que tenía la del antibalas ¿Por qué? Porque yo miré en Wikidex Si antibalas paraba Puño bala de Seasor Y no lo paraba Y dije yo Mira Es que a lo mejor es un bug de Wikidex Y a la de ser Que nada me sirve Porque yo no le vi al sentido Que puño bala No lo paré No lo paré Antibalas ¿No? Pero bueno Eso es sacar a Ribbon B Plantar mi Sticky Web Y así me aseguro Que si el Seaglation Es Choices Car Por si un casual Para pararme a Como O Pues yo soy más rápido Así que Aquí decido dejarlo En medio de sacrificio Pero también tiene poder Poder oculto tierra Porque sé que le se va a venir El cambio Él se va a ver el cambio Entonces Si me mete trampas rocas Que yo ya sé que las tiene O se mete sustituto Con el poder oculto tierra No podía Estaba calculado Que lo iba a dejar A menos del 25% Así que ahora Yo lo obligo a cambiar Y voy a tirar Y de vuelta Para conservar el momentum Obviamente no lo va a sacrificar A su gitran Cuando le está inútil ¿La red viscosa es un problema? Porque el Emilote Y se sube más dos Pues la verdad es que no Porque tampoco es muy rápido Su presión ofensiva Tampoco es tanta Yo saco como Y digo Mira No me puedo chetar frente a Glision Porque repito En cuanto me toque un golpe El Seasor me mata Después de puño bala Y no puedo dejar que eso pase Así que Decido atacar con Club Combat Él se mete Protect Y digo yo Joder Si me hubiera tirado un Sword Dance Tendría todo el combate ganado ya Porque con las Sword Dance ganaba Entonces digo Vale Ahora me puedo tirar Sword Dance Pero es que no puedo Permitirme coger daño Es que Silph No sé Yo pensé que él tenía que atacarme Si o si Porque si me metía Sword Dance ganaba Entonces Si yo voy con a Bocajarro Que es lo que pasó Para debilitar a Glision Tapu Gulu entraba Entra Y yo de puño fuego No lo mato No estoy a más 2 Entonces digo Vale Mira Me da igual Me voy a quedar en pista Que a lo mejor prevé el cambio Tira un Nasta de elenaje Y no me quita nada Pero tira sustituto Y hago yo No puede ser Que tenga sustituto Vamos a calmarnos Yo tiro puño fuego Y lo debilito Además soy más rápido No pasa nada Me cuero con el campo de hierba Cualquier ataque que me haga Zen Headbat Poco a poco me voy a curar vida Pero me metí Seta Que no es Seta No es Seta de Cabezado Zen Es el Seta Tapu Seta de Cabezado Zen Mataba a Venusur No sé si es la verdad Que no sé Yo soy partidario de eso Pero me metí Seta Tapu Con el cual Pum 75% de la vida Yo pensé que era un 50% También es verdad Que me quita mucha vida Pero poco a poco Me voy recuperando Y ya estoy en un 31% ¿Vale? El para evitar Como ya sabe que no tengo La habilidad funda Que no me estoy curando Toda la vida Porque podría tener Por a A ver Si no estuviera Si tuviera la habilidad funda Pues me hubiera curado Un poquito más de vida Cada turno Puño fuego Voy a quitarle Toda esa vida y pudo Yo sé que de Close Combat Ahora mismo no lo mato Pero del Seta Close Combat Si Entonces yo tiro Seta Close Combat Me quito Ippodun de en medio De en medio Y me quito un problema Que es la principal muralla física Que tiene contra mi Ahí está Nuestro Nuestro avatar vestido como Usando el Seta como ¿No? Tiene que ser el meme Ráfaga de moladora Que va contra el Ippodun Y conseguimos debilitarlo No, no voy a meter emoción O sea Es que estaba calculadísimo Que a más 2 Le debilitaba Y encima no estaba fulbido O sea que cae Perfecto debilitado Ahora mismo nos curamos Un poquito de vida Con ese campo Pero la perdemos con el Con la Tormenta Arena Él me saca Scizor Yo sé que muero de un Ballet Punch Y digo vale Pues no pasa nada Saco a Skarmory Lo voy a intentar bajar un poco Con ese casco entado Con ese Bravebeard Me lo voy a intentar quitar de delante Ahí está Me hacen doña las rocas Él me ha evolucionado Para meterme Puño Bala Él está obligado Porque si no Como le suipea Yo sabía que en cuanto Cogiera daño Por el tema de bajarse La defensa del Club Combat Me iba a joder Pero no tenía otra No podía meterle Machada No podía bajarme la velocidad Y no podía meterle Super Power Porque sería inútil Entonces sale Glacium Y yo que aquí Había tirado un Rust No tenía O sea Estaba iniciando Perdón Meto las trampas rocas Eso sí que me va a ayudar En el combate Pensaba que había metido Rust Nada Y entonces es mía Él se cura con restos Y yo ahora mismo Pues hago el cambio A Ribbonville Lo sacrifico ya Sé que están las rocas Estoy jodido Entonces no sé por qué En esa jugada No metí Defog A pesar de que le quitaban La red Viscosa Yo ya sabía que no me hacía Defecto Y yo me quitaba las rocas Entonces como Se cura No perdía un 6% Ribbonville no perdía un 25% Y todo eso Porque yo podía ir ganando Pues me podían servir Aquí sale Scissor Yo sé que va a salir Scissor Obviamente Tira y de vuelta Y me estáis sacrificando Porque yo sé que voy a morir Por el daño de trampas rocas Pero bueno Puedo sacar ahora a Volcanion Lo obligo a cambiar Y en el turno en el que Lo obligo a cambiar Saco como Y tengo una mínima opción Todavía de chetarme De poder matar un Pokémon Llevármelo por delante Él se cura con el deseo Jodido Porque estaba casi El 60% de vida Y pues a base de Stol Con Skarmory Sí que podía llegar a debilitarle De hecho A sacar a como oso Y más rápido que Scissor Eso ya lo sabéis Pierdo un 6% de vida Él lo retira por su Milotic Y digo vale Es la oportunidad de llevarme a Milotic Y con Volcanion gano Venga Solamente tengo que meter El Z Y digo mierda Es que lo metí contra Hipogun No puede ser Él se cura La tenacidad Eso da igual Voy con Club Combat Intento debilitar a Milotic Y lo dejo A un 25% de vida No está ni a rango De poder oculto planta Yo lo he intentado Yo lo intento Ya sabéis como acaba el combate Me va a ganar él He tenido un par de chocas Ahora voy a iniciar el combate Pues bueno vais a ver como sale Volcanion Me va a ganar En este turno La Speed Tide O la gano yo Es que no sé No No la gano yo Es que no entiendo Porque ahora tira recuperación Lo tira Manto Espejo y le gano Y en la previa sale que tiene 201 Es una puta Speed Tide O sea que si llego a ganar esa Speed Tide Glotic mola Son un par de choqueos Quitando eso Vale Que no afecta Porque igual me podía ver Que modo de escaldar Eh Uy tengo un par de choqueos Porque si yo como Cuando me meto el primer Sword Dance Empiezo a atacar Gano Ya está Gano Porque Tapu Bulum moría Hitran moría Y Pudum moría No me bajaba las defensas Eh Porque me tolzeta Glision sí Y Milotic sí Claro yo al bajarme las defensas Sé que va a salir Si Entonces retiro Pero tengo otra Otra oportunidad de chetarme Pero estoy a full vida Después cuando ataqué Contra Bulu Ahí que me metí un Sword Dance En su cara Pues no debía haberlo hecho O sea No supe chetarme con como Cuando debía Eh Otro problema fue el sacrificio Edito Al fin y al cabo Si está Milotic contra Milotic Pues lo puedo acabar intoxicando Otro cambio fue el no meterle tóxico A Skarmory Y un problema muy grande Que no es choqueo mío Sino que es mérito de él Es que había llevado a Milotic Con 201 de velocidad Para superar al Mega Venus En velocidad El problema Era que mi Volcano tenía 200 Entonces al final Acabó siendo un Speed Tide Se ve que no sé Se equivocó Al ponerlos en Al criarlos Casi No pero no le quito mérito a Serval Sino que creo que el jugó muy bien Pero que también hubo choqueos míos Por mi parte Ya que si él me llega a dejar chetarme Con como Frente a su Glation Gano Ya está No entiendo por qué se protegió Ni por qué cambió Él tenía que sacrificar a su Glation Vamos la jugaba normal Porque si me dejaba chetarme En la cara de Glation Yo ganaba Yo ganaba Pero bueno Volcanion podría haber barrido No me disgusta el equipo Creo que después de haber visto esta jornada Sabéis del potencial que tiene como O Sabéis del potencial que tiene el equipo No es un equipo malo Yo no lo veo malo Si que podría ser mucho mejor obviamente Pero no entiendo todas las críticas Que ha venido con mi equipo Es una puta mierda Yo lo veo bastante bien Me siento muy cómodo jugándolo Y quitando este combate Que lo he perdido No solamente porque Trollcol lo ha jugado muy bien Se lo ha preparado mejor que yo Sino porque he tenido muchos choqueos Sé que en las próximas jornadas Vamos a hacerlo muy bien Y vamos a ir a ganar la liga Porque tú aunque pierdas un combate En cuanto Trollcol pierda otro Que es contra quien Mi rival directo ahora Contra quien yo perdí Yo sé Que estoy ya por encima de él No por averaje Sino Bueno El averaje influirá Pero en caso de Sabéis En cuanto él pierda dos combates Si yo lo gano todo Ya estoy por delante de él Y como yo he ganado todos los combates Alguien ha perdido uno Entonces Ya dependerá de averaje De que esos pierdan entre sí Y tal Ahora yo dependo de ganar todos los combates Es el problema Hasta que todos pierdan uno Entonces Yo tengo que ganarlos todos No es una misión complicada La verdad es que ganar combates Es super easy ¿No? Pero sí que Sí que me ha gustado mucho Como jugado No, como jugo el combate No, pero sí que como me quedo el equipo Y que lo voy a hacer muy bien En esta temporada Así que Chicos Aprovechad ahora Si no me apoyáis ahora Después no me vengáis a apoyar Cuando esté Primero, segundo, tercero ¿Eh? Yo aviso Yo aviso Me podréis meter mierda En el chiringuito Por aquí Por aquí me vais a meter mierda En el chiringuito ¿Vale? Eso es todo chicos Espero que os haya gustado Si así Dadle like Suscribaos para más Y nos vemos en la próxima Eso es todo Adiós